Vamos entonces a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Vas a sentir como en la medida en que vas inhalando y exhalando. Vas conectando toda la tensión, el malestar, vas conectando el caos, vas conectando todos aquellos recuerdos que te impiden alinear el ser esencial desde un nivel de paz, armonía y perfección. Inhalas y exhalas. Y vas a sentir como con cada inhalación va entrando una luz verde que se mezcla con el nivel más elevado. Con la frecuencia cromática más sutil de cada chakra. Y como con cada exhalación puedes reconocer como ese caos, dolor y malestar abre portales dimensionales en tu camino. Generando conciencia del propósito sagrado a través del cual ese caos se generó. Y la razón sagrada y profunda que elegiste para avanzar en tu camino. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y sientes como en la medida de cada inhalación y cada exhalación va llegando... La queja hueste azul. Afianzando un círculo de protección individual y colectivo donde solamente la luz y el amor. ¿Te pueden acompañar? Inhalas y exhalas. Sientes como con cada inhalación... También se expresa... La energía y la frecuencia... Del amado arcángel Satquiel... Y del amado arcángel Uriel. Reconociendo... Reconociendo... Todos aquellos procesos y patrones... Que se han expresado... Linaje tras linaje... Existencia tras existencia... Desde el momento presente... Hasta la esencia misma del ser... Vamos a visualizar... Como en tu... En tu chacla raíz... Se abre un portal dimensional... Un portal... Que te permite... Conectar... Conectar... Tu ADN... Las doce fibras... De tu ADN... Permitiéndote... Reconocer... Recordar... E integrar... E integrar... Toda aquella información... Todo aquel proceso... Que en algún nivel... Conectó... O desconectó... O desconectó... La integración profunda... Con tu ser esencial... Vas a traer a tu mente consciente... Todas aquellas situaciones... Sucesos... Sucesos... Procesos... Procesos... Que hoy reconoces... Como una verdad... En la historia... De tu linaje biológico... Los procesos... De maltrato... Físico... O psicológico... Los procesos... De abuso... Los procesos... A nivel sexual, los procesos de abandono, las pérdidas, conscientes o inconscientes. Las pérdidas afectivas, la dificultad para encontrarte con otro ser. Vas a recordar la relación tuya con tus padres. Es la relación de tus padres con tu propio ser. La relación de tus padres con sus padres, es decir, con tus abuelos. Y la relación de tus abuelos con tus padres y contigo. Vas a reconocer al mismo tiempo, cuáles son las semejanzas. Las similitudes en la personalidad, en la forma de pensar. Vas a observar en la manera de ver la vida. Y en ese mismo nivel, vas a observar las diferencias con cada uno de ellos. Observa y siente. ¿Cómo el proceso de avance? En tu camino, se ancla también en gran medida a la información, consciente o inconsciente. Que has arrastrado en el proceso. Reconoce, como toda esa información, se va volviendo familiar para ti. Y como cada experiencia en tu tiempo presente va tomando un rumbo claro, va adquiriendo un sentido. Ahora vas a traer a tu mente consciente aquello que hoy vives, aquello que hoy experimentas y que en algún nivel genera una resistencia para ti. ¿Qué transformarías? ¿Qué transformarías en tu vida instantáneamente? ¿Qué eliminarías? ¿Y qué crearías para tu mundo? ¿De qué manera puede ser posible para ti crear una nueva experiencia de vida? Basada en el disfrute, el placer, la aceptación y la plenitud de la existencia misma? ¿Qué tan listo te encuentras para recibir toda la belleza? Toda la claridad y toda la abundancia en cada nivel de la existencia. Y vas a conectarte con esa luz verde en tu corazón. Y vas a reconocer qué tanto te amas, qué tanto te tienes a ti, qué tanto te apoyas y qué tanto estás contigo. Y vas a reconocer cómo ese proceso te permite conectar la fidelidad en tu propio ser. Y desde ese nivel de fidelidad. ¿Qué estás dispuesto a soltar? A modificar, a modificar, a enfrentar, a cortar, a liberar de tu vida para lograr ese estado que hoy deseas? ¿Cuáles son los miedos que necesitas trascender? 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 en expresar la coherencia con tu ser ¿qué es lo que te impide vivir exactamente aquello que deseas vivir inhalas y exhalas y reconoce que eres un ser ilimitado reconoce que eres un ser libre con toda la capacidad de manifestar y de materializar cada deseo cada estado del ser cada proceso cada camino observa como aquí y ahora y en este momento tienes la gran capacidad de encontrar en ese ADN las codificaciones erróneas las codificaciones en desequilibrio que te impiden actuar en coherencia con el deseo profundo de tu corazón y vas a visualizar como es entregado para ti un báculo de fuego que rompe y reestructura esa información a la energía primigenia inhalas inhalas y exhalas siente como cada vez más avanzas trasciente y ahora vas a crear a nivel de tu mente esos diálogos y esas acciones requeridas para proceder en coherencia con ese que es tu deseo profundo y puro de tu corazón inhalas y exhalas visualizas como ese ADN se reestructura cada vez más y se va creando en resonancia coherencia y armonía con el deseo más profundo de tu ser siente como tienes el poder del alquimista que transforma ese miedo ese bloqueo esa imposibilidad en poder en poder en el poder más fuerte valeroso y luminoso que te da la capacidad de poder transformar cada proceso cada situación cada palabra cada pensamiento las frecuencias más elevadas del ser humano vas a observarte vas a imaginarte viviendo vivenciando de una manera diferente eso que hoy deseas transformar y modificar y vas a decirte a ti mismo hoy puedo reconocer que soy un ser de luz hoy puedo reconocer que merezco la conexión con el amor y el fluir infinito hoy puedo reconocer que cada deseo es un deseo de mi corazón y como tal es un decreto que debo expresar en mi mundo presente hoy comprendo que todos los procesos fluyen de acuerdo a mi caminar infinito y comprendo que nada es mío que nada ni nadie me pertenece no retengo a nadie y nada me retiene soy totalmente libre y concedo libertad total la abundancia del universo está presente simultáneamente en todo el lugar existe independientemente de mí y alcanza y sobra para satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes que existen en el cosmos infinito me doy el permiso de abrirme a compartir y disfrutar libremente con todos los demás seres del universo del amor del afecto de las relaciones de la amistad de la compañía y de todo cuanto ha sido dispuesto y creado para el bienestar y el regocijo de nosotros los hijos de Dios y por eso me dispongo a respetar los derechos de todos los seres vivientes y a ser leal con todos mis acuerdos y compromisos comprendo a partir de este momento que nada puede hacerme daño nada puede hacerme sentir mal nada puede limitarme nada puede quitarme la libertad soy yo quien doy el poder a otros y les permito anular en mí esa condición del ser sagrada llamada libertad porque hoy comprendo que soy una creación perfecta de Dios dotada con la capacidad de ser yo mismo de decidir libremente y de expresar lo que soy independientemente de la opinión de los demás siempre tengo lo necesario para ser feliz porque el universo ha dispuesto la abundancia total y ha dotado a cada ser viviente con la capacidad de usar y disfrutar de todo lo que existe en la medida de sus propias necesidades para que todos los seres estemos constantemente satisfechos ahora comprendo que la felicidad en la vida se consigue valorando lo que tengo como lo necesario para ser feliz sin compararme con nadie porque todo ser viviente en sí mismo es perfecto correspondiente con lo que es y abundante de acuerdo a sus propias necesidades me dispongo entonces a comprometerme totalmente con mis relaciones funciones y actividades comprendo que el compromiso está en el complemento perfecto para mi vida que me permite tener éxito y ser feliz pues al estar integrado en mí dejo de estar aislado y carente y por eso hoy comprendo que a nadie puede obligar y nadie puede obligarme toda persona es libre de tomar sus propias decisiones pero nadie puede perder lo que le corresponde es imposible estar solo porque siempre hay muchas personas compatibles con quienes compartir hacer acuerdos integrarme y crear compromisos en cualquier lugar del universo siempre encontraré seres con quienes compartir y comprendo que todo ser es libre y se relaciona por correspondencia porque solo el amor puede unir a las personas yo hoy me hago correspondiente con el amor en la medida en que respeto la libertad de los demás y por eso cuento siempre con la compañía de seres amados porque ellos cuentan siempre con mi amor y respeto me propongo adquirir el hábito de expresar siempre las mejores cualidades que el amor del padre depositó en mí para que todas las personas sepan que siempre pueden contar con mi comprensión apoyo respeto afecto alegría ternura entusiasmo y servicio hoy me dispongo a comprometerme libre y profundamente con mi propio ser y con mis relaciones para convertirme en una excelente opción de amor para todas las personas con quienes comparto dándome el permiso de vivir la experiencia humana en el nivel más profundo que sea capaz comprendiendo que la vida es un don divino que nadie puede perder ahora entiendo que dejar el cuerpo temporal no significa perder la vida la vida entra y sale constantemente de la materia la conciencia inmortal nace el plano físico para aprender y nace el plano espiritual para evaluar lo aprendido siempre estamos naciendo al amor nacer es el evento más maravilloso que existe en el universo hoy elijo renacer elijo vivir en un estado de luz amor y bienestar asociado a mis deseos asociado a la pureza de mi ser generando estados de felicidad y plenitud perfectas que me permiten avanzar y fortalecerme en el camino y vas a sentir como aquí y ahora tu ADN se ha reparado al 100% vas a imaginar que desde la parte más alta del universo baja una luz que se conecta con tu hipófisis y en esa hipófisis encuentras un diamante un diamante de perfecta luz vas a sentir como ese diamante tiene la capacidad de conectarse con la totalidad de tu ADN nuevo y reparado y vas a permitirle a ese ADN grabarse en ese cristal maestro que es un diamante perfecto ubicado en tu glándula pineal y en tu hipófisis y vas a reconocer como al quedar totalmente guardado a ese nivel ese diamante tiene la capacidad de emanar tantos rayos glácer como sea necesario tantos rayos láser como células átomos hay en tu cuerpo físico y tu energía y vas a observar como empieza a recibir cada célula esa nueva información desde tu ADN vas a saber que esa célula quedó activada con la nueva codificación del ADN porque gira en forma de espiral en una vibración magnética ascendida de amor y conciencia en el momento en el que todas las células estén codificadas con esa energía vas a llevar los brazos las manos a tu corazón siente como solo esa nueva codificación hace que todo aquello que no es compatible con tu proceso sea repelido por ti alcanzando niveles óptimos de amor bienestar conciencia armonía y sabiduría y vas a enviar un mensaje de amor a cada ser de este presente con quien sentiste necesario modificar conductas relaciones relaciones estrategias compartires y le vas a expresar que a partir de este momento tú eliges actuar en fidelidad a tu corazón como una oportunidad para ser maestra como una oportunidad para enseñar al otro lo que por correspondencia le corresponda en relación a tus actos y tus decisiones le vas a explicar que cada decisión que tomas a partir de este momento representa una conexión con la fidelidad interior y que jamás será pensada como una venganza como una retaliación o con el objetivo de molestar a los seres que hacen parte del proceso y que no estén de acuerdo con las decisiones tomadas explícale que simplemente corresponde a tu proceso de vida al cumplimiento de tu misión al deseo de tu corazón de ser y avanzar exprésale que a partir de este momento te desapegas del proceso y que le permites vivir al otro lo que sea que tenga que vivir y que tú te permites vivir lo que necesitas vivir y vas a dar un gran abrazo a cada uno de esos seis expresándoles el amor la armonía la plenitud y la conciencia inhalas y exhalas un gran abrazo y el amor y el amor el amor Observa cómo el amor fluye en tu camino, cómo la luz se integra en tu proceso, cómo el bienestar te fortalece y te alimenta, ahora vas a visualizar como una luz dorada del amado arcángel Jofiel te invade completamente, dándote la fuerza, el poder interior, la luz, la sabiduría, la capacidad de mirarte internamente, la determinación en la luz, de vivir en fidelidad y en amor a tu propio ser, ahora vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico, con esta nueva energía y esta nueva conciencia, moviendo los deditos de los pies, los tobillos, los rodillos, las rodillas, la cadera, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello y la cabeza y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojitos. ¡Gracias! ¡Gracias!